¿Las bolas también? ¿Cuál va a dar? Me cago en Dios, tío, los chicos Imposible Imposible, ole, bien, repite A ver si pone otra esta Aquí faltaba un faraón Otro juego, otro diferente, otro signo ¿Ves? Ahí está, otro símbolo más Ahora sí Venga, uno bajo, uno bajo, uno bajo, uno bajo No, escarabajo, no ¿Por qué escarabajo? Vamos, otro chico más Aparece que paga bien Uno más era doscientos pavos Uno más era doscientos pavos Primo, hijo, coge aquí la cámara por parte, hermano Puedes coger aquí la cámara Apúntale bien, primo Vamos, ahora entra especial A pesar que coge a los juegos otra vez Vamos, cinco juegos Los mejores ahora Vamos, los chicos Vamos, otros más Otro escarabajo más Tío, ahí eran cuatro Era un bueno Un poco, tío Solo dos escarabajas Porque no da cinco No da nada Chicos, va Uno, dos, tres, cuatro Venga, ahora sí ¿Especial o el juego? Especial, vieron Mejor era un juego, tío Mejor era el juego, tío Mejor Vamos Vamos A ver si paga ahora minor y tonterías Mira la jugada Venga, vamos Vamos Minor, eso está bien Venga, vamos Ponte pago, venga Paga, ¿no? Pobres Ahí están Que te la de encerano es adelante Bueno, no está mal Quedan dos juegos Está bien Especiales Menos Treinta y dos Más cuarenta y cinco Está bien Big Queen Vamos, dos juegos Cada cinco chicos Cinco chicos Verílico Cinco chicos, ¿eh? Buah, la he ido muy rápido Me acaba de dejar penchazo Ya Corta Vamos ahí Dale, primo Buah, los egipcios Dale Vamos Tres, cuatro, cuatro ¡Huala! Que venían, ¿eh? Se habría tirado todo ¿Sabes cuánta pasta es? Ya verás Vamos, vamos Ahora sí Ahora sí Cuatro Ya verás cuánta pasta es Mira, mira cómo sube De ocho en ocho, chaval Buah, buah Buah, si tiraba uno más Buah Salía partida 500 serán casi Dale, Ñigo, los cinco, ¿eh? Dale Para el YouTube Repite juegos, va Vamos, repite juegos, va Repite juegos, ¿no, Ñigo? Claro que sí Vamos, va Que antes ha hecho 20 juegos Vamos, venga Otra vez cuatro Otros cuatro más Ya no quiere más Ya no quiere más Ha dado cuatro Es mucho, hermano Que de cuatro es mucho ¿Me entiendes? Mucho Mucho que de cuatro Lo mismo Solo con 10 juegos Solo con una jugada ¿Por qué no lo hace antes así? Nueve Rojo Y par ¿Por qué no lo hace antes así? Vamos a ver Ah No 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 No, mamá. Treinta y dos, rojo, paro. No, mamá. Treinta y dos, rojo, paro. 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 No, mamá.